Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos aquí en esta misma página web Carandrever España se resuelven las dudas acerca de las nuevas gasolinas renovables de la petrolera Repsol, precio y que vehículos pueden usarla y bueno. Como sabemos son combustibles neutros en CO2 y están creados a partir de la investigación en el mundo de las competencias y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la industria automotriz está volcada al completo en la reducción de emisiones y es algo que afecta a cada nivel desde el desarrollo de nuevos automóviles a su comercialización y bueno, en esta vorágine ecológica también están involucradas las petroleras como un actor en el calentamiento global y el efecto invernadero y bueno. La empresa Repsol como parte interesada en eliminar el problema desarrolló una línea de carburantes renovables sin petróleo que ayuda a paliar ambas gracias a una importante decarbonización y bueno, estas gasolinas renovables ya se pueden repostar en tres benzineras o estaciones de servicio o gasolineras como quieran decirle. Elegidas especialmente en toda la red nacional española, si bien sería final de año serán 600 las que ofrezcan pueden utilizar un buscador habilitado en su página web para localizarles. Bueno, en el caso del diésel son 60 las que fueron elegidas y bueno, la producción de la gasolina 100% renovable es un reto porque todavía los procesos se encuentran en desarrollo. El equipo de investigación del Repsol Technology Lab domiciliado en Mossoles Madrid lleva más de 20 años diseñando la gasolina de competición para MotoGP y ha desarrollado este nuevo combustible trasladando el conocimiento de la alta competición a la formulación del producto comercial. Como sabemos, estos combustibles renovables están creados a partir de materias primas, la biomasa, la industria agroalimentaria y los aceites de cocina, o sea, los aceites comestibles. Y bueno, según la mismísima petrolera española, cualquier coche del mercado puede utilizar estos combustibles, ya sea gasolina o diésel, sin que afecte la fiabilidad ni al rendimiento mecánico, porque no necesitan ningún tipo de adaptación y bueno, incluso se habla acerca de que pueden utilizar camiones y buses perfectamente y bueno, en cuanto a precio, esta misma página web, posee a cara entre España comprobó en situ la gasolinera ubicada en la avenida del Cardenal Herrera Oria de Madrid, que el litro de gasolina es algo más caro que el normal de 95 octanos, del orden de unos 14 céntimos y bueno, las otras dos estaciones de servicio que los suministran a modo de piloto también están en Madrid y se ubican en el Hipódromo y Arturo Soria. Y bueno, como se aseguró, una línea más arriba, los diésel renovables se suministran en tan solo 60 puntos y bueno, para dar a conocer estos combustibles renovables, Repsol inició una campaña publicitaria con el piloto oficial de MotoGP Marmar, que es el cocinero con tres soles de la Guiar Repsol Ángel León y la Cris Laya Acosta. Para cada uno con una historia que tiene como propósito la movilidad y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.